¿Podría Ladybug descubrir finalmente quién es Monarca? Pues todo parece indicar que sí. Uno de los capítulos más brutales de la temporada 5 ha sido estrenado, mostrando que Miraculous Ladybug es mucho más compleja. Anteriormente hemos hablado de cosas que estuvieron geniales en el capítulo de Flagración, como ver a una Marinette con valor y determinación, que se enfrenta a Monarch sin la necesidad de un Miraculous y poderes como Ladybug, que en un intento desesperado por detener a Monarch, Plagg destruye su propio Miraculous, corriendo el riesgo de estar en su forma espiritual y sin poder ser visto por otros, que los demás logran someter a Chloe akumatizada y ayudan a vencer a Monarch. Fue genial como la tenían atada y la iban a usar para atacar a Monarca. Y bueno, si no has visto aquel video, te lo dejo a la tarjeta de aquí arriba, que hoy seguiremos hablando de lo mal que nos dejó el capítulo de Flagración. Así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final de este video, y sin más que decir, vamos a comenzar. Una de las primeras cosas que nos dejó a todos sin aliento, es cuando finalmente Gabriela Grace obtuvo en sus manos el Miraculous de Ladybug y el Gato Negro, justamente en ese momento en que Gabriela Grace se transforma en Monarbug. De Flagración fue otro capítulo donde hubo la fusión de dos Miraculous, pero esta vez el de Tiki con Uru, dándonos al infame Monarbug. Algo realmente brutal, y debo admitir que los aretes de Ladybug se le ven muy bien. El diseño parece ser muy básico, pero realmente se ve bien. En este capítulo también pudo haber fusionado el del Gato Negro, pero Plaga lo impidió a toda costa, sacrificándose por el bien de la humanidad. Cuando Monarca se transformó en Monarbug, durante unos momentos pensé que la situación se iba a poner muy turbia, y que iba a tener mucho hype, como en el capítulo de Efímero o Cat Blanc, ya que el de Ladybug es un Miraculous muy poderoso. Sin embargo, esto terminó decepcionando a muchos, pues fue muy poco el tiempo que estuvo Monarca con el Miraculous de Ladybug. Pero aún así, el capítulo sí estuvo muy intenso. Deja acá abajo en los comentarios qué opinas del diseño de Monarbug y su participación. ¿Te gustó? Otra de las cosas que a todos nos puso la piel de gallina, es cuando Marinette con disfraz falso de Ladybug, se enfrenta cara a cara contra Monarca. Marinette con mucho valor y determinación se enfrentó a él, sin el poder de un Miraculous, simplemente siendo Marinette, una chica normal con una vida normal. Con esto queda más claro que Marinette es digna de ser una heroína. El amuleto encantado llegó justamente a ella, y de inmediato determinó que algo andaba mal y debía hacer algo. Así que va a su casa, crea un amuleto falso al igual que un disfraz de Ladybug falso, pero muy similar al original. La pregunta es, ¿cómo hizo Marinette todo esto en tan poco tiempo? ¿Acaso es Flash? Y vean, su cabello está hecho de estambre. Volviendo al punto, desde el cataclismo y que Plaga desapareciera, Marinette disfrazada de Ladybug intenta negociar con Monarca, que él entregue el Miraculous de Ladybug y a Tiki, y ella lanzará el Miraculous Ladybug para reparar todo, y que Plaga junto al Miraculous del Gato Negro se restauren. Sin embargo, Monarca decide traicionarla, se teletransporta y le quita el amuleto encantado. Y no solo eso, Monarca golpea a Marinette y la lanza a rodar por el suelo, man. ¡Qué poca! Es un aprovechado Gabriela Cruz, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un villano? Así es él y ese será su rol. Y no solo aquí, Monarca lanza el amuleto encantado pero se da cuenta que es falso, ya que este no repara nada, y mientras está distraído, Marinette disfrazada de Ladybug se lanza encima de él, y escalando sobre su cuerpo para quitarle los Miraculous. Sin embargo, no puede, pero aquí ocurre lo realmente brutal. Monarca remata a Marinette lanzándola contra el muro, y fue un golpe muy bajo y duro, pues cuando Marinette retacha, hasta polvo sale. Y no solo eso, recordemos que Marinette solo está disfrazada de Ladybug, no tiene ningún Miraculous, ningún poder y ningún traje mágico que la proteja de golpes, por lo que eso sí tuvo que doler, o incluso matarla. Pobrecita, man, ya ni en el capítulo efímero Shadow Moth la manda a volar como trapo viejo. Aquí sí estuvo brutal el enfrentamiento y tremendo golpe, pero bueno, Marinette solo se queda un poco adolorida, acorralada, pero lo más importante, y más aún que traía casco, que tal vez eso amortiguó su golpe. Pero bueno, Marinette ya está acostumbrada a este tipo de golpes, ¿o no? Por otra parte, el equipo resistencia fue de mucha utilidad para ayudar y acorralar a Monarca. Incluso vemos algo que nunca habíamos visto, según recuerdo yo. Y es que Yuleka y Rosita logran someter a Chloe akumatizada en Destructora y amarrarla. ¿Cómo es que pasó esto? Ella es una akuma con poderes, reflejos sobrenaturales y más. ¿Cómo hicieron esto? La respuesta es simple, el poder del guión. Ya que esto sirvió para que Monarca se distrajera y Adrien le quitará el Miraculous de Ladybug. Y hablando de Adrien San Anastasio, parece que se ha quedado sin herencia. O sea, Monarca no sabe que Cat Noir es su hijo y Adrien no sabe que Monarca es su padre, pero pues literalmente su hijo le arruinó la gran oportunidad. Incluso lo mira con una mirada de desesperación, que su hijo fue parte de que su plan fracasara. Otra de las cosas más importantes de este capítulo es que finalmente Ladybug ha descubierto lo que Monarca le hizo a los Miraculous. Ahora Ladybug sabe que los Miraculous fueron convertidos en anillos por Monarca. ¿Podría ser que Ladybug por fin descubra quién es Monarca? ¿Finalmente Ladybug descubrirá que Gabriela Grace es el villano? La verdad yo creo que no, pero sí es la pieza que le falta a su rompecabezas. O sea, Ladybug ya tiene muchas pruebas que apuntan directamente hacia Gabriela Grace. Ladybug ya ha sospechado varias veces que Gabriela Grace podría ser Monarca, pero siempre lo deja pasar por alto y no le ha tomado la importancia que se debe. Ahora Ladybug sabe que los Miraculous fueron configurados en anillos, y si Marinette se pone bien las pilas y le cae el 20, podría descubrir o al menos sospechar otra vez que Gabriela Grace es Monarca. Primero Ladybug sospecharía que los anillos Alliance fueron lanzados por Monarca precisamente después de que ella perdiera todos los Miraculous. Esto debería ser bastante sospechoso para ella, pensar que Gabriela Grace y Monarca tienen muchas cosas en común, comenzando con un anillo, que son mucha coincidencia. Esta es la clave para Ladybug, los anillos que ahora se cargan con la energía del Kwami y los anillos Alliance que Gabriela Grace sacó a la venta. Ahí está la respuesta que Ladybug necesita. Pero como existe el poder del guión, Ladybug simplemente lo va a tomar como una simple coincidencia y lo va a pasar por alto otra vez y otra vez. Posiblemente Ladybug ya no sospeche que Gabriela Grace es Monarca, ya que anteriormente cuando ella pensaba que él era el villano, Monarca creó una fascinante estrategia para hacerle creer a Ladybug que él no es Monarca. Y ya con eso, posiblemente, ahora Ladybug piense que es inútil pensar que Gabriela Grace es Monarca otra vez, cuando antes ya había quedado claro. Así que Ladybug no le tomará la importancia a esto. Pero eso sí, Ladybug ya sabe que los Miraculous fueron convertidos a anillos, y con esto Ladybug podría investigar la manera en cómo Monarca les otorga los poderes de un Miraculous a sus akumatizados. Pero bueno, ya solo quedan las manos de los guionistas de Miraculous Ladybug. Una de las cosas que nos dio cringe del capítulo es ver a Gabriela Grace bailando y cantando de felicidad. Si prestamos atención, la canción que canta Gabriela Grace es la misma que cantó Félix como Argos en el capítulo 18 Emocion. Y por esto muchos creen que Gabriela Grace le copió la canción a Félix. Sin embargo, déjame decirte que esto está mal. Mejor dicho, fue Félix quien copió a Gabriela Grace, ya que de flagración es el capítulo 11 donde canta Gabriela Grace, y donde canta Félix es el capítulo 18. Así que primero fue Gabriela Grace y luego Félix. La verdad es que yo no esperaba mucho del capítulo de flagración La Elección de los Kwamis Parte 2. Yo pensé que sería un capítulo totalmente innecesario o X, pero vaya que no. El capítulo estuvo brutal, súper bueno. Deja acá abajo en los comentarios qué fue lo que más te gustó del capítulo. Y el juego de hoy es ¿Cuál era el nombre de Zoe Lee Akumatizada? Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir ¡Adiós!